Aquí la vibra nunca para y nunca morirá Comprometidos con la gente bella Hay muchas emociones que a todos nos unirán Buena energía en Venezuela Yo soy monumental, tú eres monumental La vibra aquí se siente monumental Yo soy monumental, tú eres monumental Vente que la fiesta ya va a comenzar La vibra aquí se siente monumental Vente que la fiesta ya va a comenzar